oigan familia esto es un vídeo totalmente diferente hoy le vamos a hacer una broma al señor polo así que vamos para allá oiga polo hoy vamos a grabar un vídeo fácil usted nada más que va a estar sentado en la silla nosotros vamos a estar grabando y diciendo las cositas ahí ya por fin un vídeo fácil ah bueno vamos a empezar yo solamente hablo y ustedes solamente mira la cámara yo bueno familia hoy nos vinimos con este nuevo vídeo donde la cosa está un poco difícil familia entonces estamos con el señor polo que ahorita está pasando por una situación difícil porque él en realidad él está pasando mucha hambre ahorita que está pasando aquí y necesitamos ayuda como que pasando hambre y yo me desayuno me almuerzo y me ceno no vas a grabar esta vaina vieron no vas a grabar esta vaina vieron no se lo va a hacer ocurrir esta vaina un vídeo para que nos ayude bueno sigue sigue familia y si alguien por ahí tiene unos blue jeans una ropa que le regalen al señor polo se lo agradecemos de corazón venga capucho que te vas a poner tu cuerpo si yo tengo ropa ahí no para regalarte a ti para regalarte a ti polo polo espere que esto es un vídeo no pero esa vaina si tampoco como que vídeo no van a grabar esta vaina ven esa vaina quieta bueno vamos a cambiar vamos a poner otra temática diferente diferente no se ponga bravo mire la cámara este familia entonces yo le venía a decirle a ver si usted por casualidad no tiene unos lentes de bastante humento porque lo que pasa es que ya mi papá está viejito y él no ve bien está ciego ¿como vas a decir tu ves hombre? tú no estás viendo un mirandemiro allá allá lejos ven desde el mosquito aquel que está en el barranco aquel apuesto que tú no lo ves apuesto que tú no lo ves ¿lo estás viendo? bueno bueno ya no se ponga bravo vamos a cambiar bueno vamos a hacer otra cosa diferente pues bueno dale si vamos a grabar vamos a una baña seria ¿que es serio señor polo? estoy de ser quieto familia aquellos que de verdad puedan colaborar al señor polo con un televisor por favor se lo agradecemos de corazón para para ahí como voy a decir que un televisor si yo tengo uno ahí donde me veo la guadalupe todos los días la guadalupe todos los días ay que vas a poner tu cabeza cómica vayte para allá para otro lado cálmese señor polo bueno corta 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 esta vaina a mí no me está gustando quédese quieto polo y mire la cámara familia ustedes por casualidad no tienen un ventilador lo que pasa es que el ventilador mi papá cuando él lo prende da vuelta por toda la casa y todo el patio y luego se va hasta la otra cuadra caminando yo voy al sitio de esa vaina si el ventilador mío lo tengo amarrado ahí en el techo y ese no se mueve de ahí yo pensaba polo polo quédese quieto mira la cámara cálmese señor polo que vamos a terminar el video falta poquito familia aquellos que de verdad de corazón le puedan colaborar al señor polo con un colchón que no que no estén utilizando que que no sirva porque de verdad el señor polo está durmiendo en el suelo un conocido de ustedes que de verdad no vale chito esa vaina que estoy durmiendo en el suelo si yo tengo un colchón nuevo ahí tengo un colchón y espárrate y también tengo una maca si quieres te regalo la maca si quieres te regalo la maca ahora tú te duermen en el suelo mira la cámara mira la cámara señor polo cálmese ya déjese esa vaina que yo no voy a grabar yo me voy de ti ustedes nada más se la quieren estar tirándose los trapitos al aire a mí la ven pura mentira ven sedate un fin un fin bueno familia muchísimas gracias y muy agradecido con cada uno de ustedes ya saben todos los que le van a hacer llegar a polo no solo hagan llegar a él sino a nosotros que lo necesitamos sino a nosotros que lo necesitamos sino a nosotros que lo necesitamos ay de paso se van a beneficiar angustian ya si ustedes no necesitan nada hay una sueldo que ella también puede salir ay 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 ay